Horóscopo chino, 1973, dragón, 1981, cazón, 1944, 1977, otra vez cazón, 1985, chino, 1920, curro, mil campanas son las... Hellraiser, Hellraiser, nos viene aquí acojonados, estamos colgando de los pezones con unos manchitos metálicos, metálicos, metálicos de metal, de ese metal que hay, metálicos, lo que exquisita tortura nos deleitará hoy por la tarde. Dios mío, Dios mío, querían tres traer en la mano una mini pimer, una mini pimer... Un gran clap. Un gran clap. ¡Catastrofes! 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 ¡Catastrofes!